Hola chicos, este vídeo va a hablar sobre cómo demostrar los teoremas que aprendimos en la sección 4.2. Así que tenemos 3. El teorema de la suma del triángulo, que dice que todos los ángulos dentro de un triángulo suman 180 grados. El teorema del ángulo exterior remoto, que dice que el ángulo exterior del triángulo es el mismo que si sumo los dos ángulos interiores remotos. Y el teorema del tercer ángulo, que dice que si tengo dos triángulos y ya sé que dos pares de ángulos son congruentes, el tercer para automáticamente también es congruente. Así que vamos a probar cada uno de ellos mostrando por qué son realmente ciertos. Bien, comencemos con el teorema de la suma del triángulo. Entonces, ¿por qué todos los ángulos dentro de un triángulo suman 180 grados? Así que una cosa que les voy a dar aquí que ustedes no tienen en su diagrama, pero que necesitan es que esta línea sea paralela a esta base. Así que con lo que realmente voy a empezar aquí, es decir que L es paralelo a AC y sigamos adelante y escribamos lo que se da aquí. Así que adelante, asegúrate de tener esas marcas paralelas en tu imagen y vamos a empezar con eso. Bien, debido a que tengo líneas paralelas aquí, en realidad obtengo algunos pares de ángulos interiores alternativos. Por lo tanto, si nos fijamos en AB, eso podría continuar hasta el final y actuar como una transversalidad. Así que tengo rectas paralelas y una transversal que formaría 4 y 1 ángulos interiores alternos. Bueno, si estas líneas son paralelas, entonces los ángulos interiores alternos son congruentes. Así que puedo decir que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4 por el teorema de los ángulos interiores alternos. Y tenemos lo mismo sucediendo aquí a la derecha. Por lo tanto, BC puede actuar como un transversal. Si continúo con esto, creo que es un poco más fácil de ver. Así que las líneas transversales, paralelas, 5 y 3 también son ángulos interiores alternos. Así que de nuevo, dado que tengo líneas paralelas, eso significa que son congruentes. Por lo tanto, el ángulo 3 tiene que ser igual a la medida del ángulo 5 también por el teorema de los ángulos interiores alternos. Bien, la otra cosa que tengo aquí es que tengo estos tres ángulos juntos en una línea. Así que juntos forman un ángulo recto, lo que significa que tienen que sumar 180 grados. Y esa es la definición de un ángulo recto. Bien. Muy bien, lo siento. Mi computadora se congeló por un segundo. Bien. Lo último que estaba diciendo es que estos tres ángulos juntos son de 180 grados porque son un ángulo recto. Pero ya mostramos algunas cosas que son iguales. Bueno, 1 es lo mismo que 4 y 3 es lo mismo que 5. Así que voy a reemplazar 4 y 5 por 1 y 3. Así que la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 1, saca 4, pon 1, saca 5, pon 3, es igual a 180 grados. Así que estamos usando la sustitución allí. Y acabamos de mostrar que esos tres ángulos suman 180 grados. Así que hemos terminado. Segundo teorema. Ángulos exteriores remotos. Así que queremos demostrar que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4. Ahora que hemos demostrado el teorema de la suma del triángulo, podemos usarlo. Así que sigamos adelante y usemos eso aquí. Porque tengo un triángulo y sé que el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 tiene que ser igual a 180 por el teorema de la suma del triángulo. También tengo un par lineal aquí con 3 y 4, por lo que el ángulo 3 tiene que ser igual o perdón, perdón, el ángulo 3 más el ángulo 4 tiene que ser igual a 180 y eso es por el teorema del par lineal. Dado que ambos son iguales a 180, podemos establecer esta ecuación igual a esto. El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual al ángulo 3 más el ángulo 4. Así que estoy usando la propiedad transitiva donde estoy diciendo, oye, ambos equivalen a 180 grados, por lo que son iguales entre sí. Ahora fíjate que tengo un ángulo 3 en cada lado, así que puedo deshacerme de ellos usando la resta. Y puedo decir que lo que me queda es que el ángulo 1 más el ángulo 2 es igual al ángulo 4 cuando simplifico, que es exactamente lo que estaba tratando de probar. Y la última. De nuevo, vamos a usar el teorema de la suma del triángulo en esta demostración, ya que ya lo hemos demostrado. Así que lo sé, y voy a usar 1, 2, 3 y 4, porque es un poco más corto de escribir. Así que sé que la medida del ángulo 1, o en realidad, comencemos con algunos datos en este, porque tengo algunos. La medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 6. Eso se da en el diagrama. Y la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 5. Y eso también se da en el diagrama. Así que sé que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es 180 por el teorema de la suma del triángulo. Y aquí me pasa lo mismo. El ángulo 4 más el ángulo 5 más el ángulo 6 es 180, también por el teorema de la suma del triángulo. Bien, y dado que esto se parece mucho al anterior, ambos equivalen a 180. Puedo igualarlos entre sí. Entonces, el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 es igual al ángulo 4 más el ángulo 5 más el ángulo 6. Pero recuerda, 1 y 6 son lo mismo. Oh, lo siento, transitivo aquí. Ambos son iguales a 180, por lo que son iguales entre sí. Así que 1 y 6 son lo mismo. Así que si restamos 1, es lo mismo que restar 6. Y también puedo hacer lo mismo con 2 y 5. Son exactamente lo mismo. Así que todo lo que me queda es que el ángulo 3 es igual al ángulo 4 cuando simplifico. Así que esos terceros ángulos son congruentes. Así que demostré que sus medidas son las mismas, lo que significa que son congruentes por la definición de ángulos congruentes. Muy bien, chicos, esa es la última prueba. Uno de ellos será como el avanzado de tu cuestionario, así que asegúrate de familiarizarte con estas tres pruebas. Gracias por mirar.